El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalia por Arganda en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada. Con ella, queridos oyentes, una de los ángeles de Charlie. Natalia Sánchez, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Ya te veo, estás tremendamente bien. Estoy tremendamente bien. De salud, y bueno, y de todo, y de todo, 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 todo. A ver qué dientes tienes. ¡Oh, qué dientes tan bonitos, qué relucientes! A ver las orejas, a ver. ¡Oh, qué limpias están! A ver las uñas. Pero hombre, si eres una mujer perfecta, prácticamente. Claro. Claro. Bueno, tengo un cumpleaños. ¿Tienes un cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? Pues mi amiga Sole. ¿Tu amiga Sole? ¿Soledad, casada o soltera? Soltera. Soltera. ¿Cuántos años tienes, Soledad? Pues, no sé. No sé. Así como tú, 24 añitos. 23 o por ahí. 23 años, entonces no. ¿Y alguna hermana mayor de Soledad? Sí, tiene hermana mayor. ¿De cuántos años? Pues no lo sé. Es que me haces unas preguntas muy indiscretas. Eso es el pan nuestro de cada día. Tienes que conocer a las hermanas mayores de tus amigas, a ver en qué estado civil se encuentran y cuál es su previsión de vida. Ya el tiempo se nos echa encima y nos hacemos cada vez más mayores. Hay que pensar en cortarse la coleta, Natalí. Uy. Y en relajarse un poco, Natalí. Eso siempre. Y en disfrutar un poco de la vida de la otra forma. Eso más todavía. De la otra forma, Natalí. ¿Y qué has comprado a tu amiga? Pues... Nada, no te conozco perfectamente, te conozco perfectamente esos ojos que pones que parecen dos puñaladas en un tomate, como diciendo, sí, pero no, total, que no has comprado nada. No, es que sabes qué pasa. Pero sabes lo malo de esto, que no has comprado nada a tu amiga, pero es que no tienes ningún tipo de pensamiento de comprar. Que no, te lo voy a contar. A ver. Nosotros es que lo compramos en grupo y entonces cuando no nos da tiempo, pues al final lo compramos después y se lo damos después de que sea su cumpleaños, pero eso no pasa nada, el regalo le va a llegar sí o sí. A los dos meses. Pues no se sabe. No se sabe. Ya para Navidad. Ya para Navidad hacéis un regalo y ya cumplís, matáis dos pájaros de un tiro. Sí, eso es. Bueno, ¿y cómo se apellida Soledad? Soledad Paniego. Felicidades, que soy su cumple. ¿Paniego? Paniego, de Arganda del Rey. ¿Qué apellido tan bonito? ¿Has visto? Pues Soledad, muchísimas felicidades, que cumplas muchos más, unos dos mil años más y que nosotros lo podamos ver. Desde aquí o desde otro lado, pero que lo podamos ver. Bien, querida. Y entonces, ¿qué has preguntado al pueblo de Arganda del Rey? ¿Esto pasa muy rápido o soy yo? Pues hoy, como siempre, con algo gracioso. Un refrán de esos que se crearon hace tiempo, pero que seguimos utilizando, porque son reales como la vida misma. Y es que, ¿quién no ha utilizado alguna vez un refrán cuando habla con alguien? Si es que vienen como anillo al dedo. Y por eso aquí queremos descifrar cuáles son sus orígenes. Ahí vamos con la pregunta de hoy. ¿Qué significa la expresión, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo? Vamos a escucharlo. ¿Sabe lo que significa el refrán que antes se pilla a un mentiroso que a un cojo? Sí. ¿Qué significa? Pues significa que un mentiroso, cuando quiere decir una verdad que es mentira, pues lo pillan rápido. Porque el cojo, pues se nota al andar que está cojo, ¿no? O al mentiroso se le pilla antes. O sea, ¿al mentiroso también se le nota que miente? Sí, sí, claro, se le nota. ¿Las mentiras entonces acaban saliendo o hay veces que no? Siempre salen saliendo. ¿Siempre? Siempre. ¿Con sus consecuencias? Sí. ¿Y usted utiliza mucho ese refrán? Pues sí. ¿Sí? Sí, hay veces que lo digo. ¿Sabe lo que significa el refrán que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo? Ay, ahora no me acuerdo yo, pero... ¿Cómo decía eso? Ahora no me acuerdo yo de decir eso, es verdad. Porque el miente y el mentira lo que dice, ¿no? Que alguien miente... Y es mentira. ¿Y se le pilla? Claro. ¿Y cómo es que se le pilla? Antes se pilla a un manco que a un cojo. ¿También? Sí. ¿Y qué pasa? Que a un cojo se supone que anda más despacio. ¿No se le pilla antes? No, no sé. Dice, antes se pilla a un manco que a un cojo. ¿Sabe lo que significa el refrán que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo? Eso es de toda la vida, se ha dicho. ¿Y qué significa? Pues que un mentiroso no va a ningún lado. ¿Salen las mentiras siempre? Claro. ¿Siempre se le acaba pillando? El cojo no se puede, no puede andar bien, porque está cojo. Pero mentirosos le pueden coger si no es una vez o otra. O sea, que sale. Sí. ¿Sabe lo que significa el refrán que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo? Sí. ¿Qué significa? Eso significa embustero, falso y embustero. ¿Pero que se le pilla? Sí, se le pilla. ¿Y por qué? Porque es un mentiroso. ¿La mentira es en la pata muy corta? Tiene la pata muy corta, sí. ¿Y al cojo no se le pillaría antes? El cojo, una vez se casó un cojo y una manca. Y el cojo decía, te engañé, te engañé. Y la manca decía con el muñón, ¿y a mí qué? El cojo se le coge antes, porque corre menos. Lo está grabando ya. ¿Sabe usted lo que significa el refrán se pilla antes a un mentiroso que a un cojo? Pues no lo sé. ¿No lo sabe? No lo ha utilizado nunca ese refrán. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Sí. Sí lo he oído muchas veces, pero... ¿Pero no sabe decirme a vos de pronto lo que puede significar? El significado es... Que el mentiroso, pues miente y el cojo no llega. ¿El cojo no llega? Al cojo se le coge rápido. Al cojo, ahí está. ¿Sabe lo que significa el refrán se pilla antes a un mentiroso que a un cojo? Bueno, que se pilla antes las mentiras que a los cojos. ¿O sea que las mentiras siempre salen? Sí. Digan lo que digan, siempre salen, ¿no? Sí. ¿Por un lado o por otro? Siempre van a salir luego. Las mentiras salen primeras. A la hora de hablar de mentiras, todos sabemos lo que eso significa, ¿eh? ¿Por qué será? Si es que todos en algún momento somos un poquito mentirosillos. Y no me digáis que no. Porque muchas veces decimos alguna mentira piadosa a los amigos, a la familia o en el trabajo. Aunque también hay mentiras más gordas que una vez que empiezas a mentir, tienes que decir 20 más para ocultar la verdad. Pero como me habéis dicho, las mentiras siempre acaban saliendo. Otras veces mentimos para no dar explicaciones, que eso no sería necesariamente una mentira, pero sí ocultar parte de la verdad. Como cuando nos preguntan, ¿qué tal estás o qué te pasa? Y contestamos con un bien o nada, por no decir todo lo que pensamos. Pues el refrán del que hablamos hoy, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, hace semejanza con que las mentiras salen siempre a la luz, más tarde o más temprano, pero siempre se pilla al mentiroso. De ahí que digan que incluso antes que a un cojo, porque rápidamente podemos darnos cuenta incluso por los gestos de la cara o la mirada de la persona con la que hablamos de que está mintiendo. Así que estad atentos y que no os mientan. Yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora, para que nos comentéis cualquier tema o queja sobre Arganda. Y es el 91 872 9916. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestro perfil de Facebook Onda Cero Arganda. Y no mintáis, que como ya sabéis, las mentiras tienen las patitas muy cortas. Adiós. ¿Tú mientes mucho o no mientes? Uy, yo a veces. ¿A quién mientes tú? Pues no lo sé. Aparte de a mí, claro. No, a ti no. ¿A mí no me engañas? Son mentiras piadosillas. Ah, piadosillas. Yo digo alguna, no, eh. Pero piadosillas. Piadosillas. ¿Y a quién mientes tú? No sé, ahora mismo. Yo hace mucho que no miento. Ah, ¿sí? Hombre. ¿Tú eres de las que se nota cuando mienten? Pues seguramente, porque yo me río mucho. ¿Te ríes? No, pero que yo me río siempre, eh. Ya. O sea que eres una profesional de la mentira. No. ¿Lo que me estás diciendo es verdad o es mentira? Es verdad. Yo qué sé, si no sé de lo que te estoy diciendo. Adiós. Natalí, que te vi. Natalia por Arganda. En la sintonía de Onda Cero. 100.0 de su frecuencia madurada. Natalia por Argandia. Argandia con Natalia. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde. A las preguntas de Natalia Sánchez. En la sintonía de Onda Cero. Natalia por Arganda. Nadalia. Natalia por Arganda. ¿De qué? State para ANDLA. A las外 mía. Ah, ah. Natalia por Arganda. Día. Banda pordriven.